Después de que el productor Juan Osorio declarara que Susana González no dejará aventurera tras la ola de críticas y ataques que se suscitaron por parte de New York Amarcos, quien dejó el proyecto hace unas semanas, la actriz reacciona y esto comenta sobre la polémica que se vive dentro de la puesta en escena. Nosotros no vamos a bajar a una estrella como es Susana González, que está metiendo a la gente a este auditorio, donde los empresarios quieren a Susana González en las plazas y donde Estados Unidos pidió a Susana González porque está haciendo un excelente trabajo. Yo sé que es una obra muy polémica, eso como que le pone sal y pimienta a este proyecto. Yo no he desatado como de ningún tipo de polémica ni es mi estilo, pero la obra está, vamos, es la magia que envuelve a Aventurera. Susana asegura que no tiene problemas con nadie y siempre es transparente en sus declaraciones, pesele a quien le pese. Pero está bien, está increíble siempre y cuando la gente se entere y no importa, no importa, si me preguntan mil veces yo me encargaré de comunicarle a la gente qué es lo que yo pienso, qué es lo que yo siento, cuál es mi proceso, cuál es mi estado dentro de la obra y pues siempre les voy a decir que estoy feliz. Además, contó si continuará en la obra ahora que se planea una gira por los Estados Unidos. Pues hasta que el público diga, yo creo que ahí ya ni los productores y el público dice yo ahí voy a estar. Para hoy, Ernesto Buitrón.